Ya estás a punto de lograr eso que tanto querías, lo que tanto soñaste, para lo que tanto te has preparado, pero algo pasa que no se concreta. Algo sucede, de repente se cae, de repente cambias de humor, de repente ya no quieres ir por ese camino y comienzas a pensar en que te echaron brujería. ¿Y qué tal si te dijera que a lo mejor le tienes miedo al éxito? Hola a todos, yo soy Gabo Figueira y estás aquí en mi canal, donde este loco artista y terapeuta gestal te va a hablar del amor, de la vida, de la sexualidad y de muchos otros temas, pero desde mi particular punto de vista. Esto es La Vida Según Gabo. Hay una frase de una autora norteamericana que se llama Marianne Williamson, que a mí me encanta y que describe perfectamente el temor al éxito. Y esa dice, es la luz y no nuestra sombra lo que más nos asusta. Al creer que poseemos facultades para lograr determinado objetivo y estar tan claros con esas facultades, pero al mismo tiempo tener tanto temor a la responsabilidad de esas facultades, es lo que causa esencialmente el miedo al éxito. El miedo al éxito muchas veces es difícil de identificar. Seguramente ustedes están viendo este video y dicen, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, porque yo no le tengo miedo al éxito. Ojo, porque el miedo al fracaso, si bien es mucho más conocido, pues obviamente si tengo miedo a hacer, no sé, un pastel porque creo que va a salir mal, pues sencillamente no lo hago, me paralizo. Entonces está muy claro que hay un temor ahí, temor que no te permite disfrutar. Pero en el caso del miedo al éxito es difícil de identificar porque las personas que tememos al éxito, me incluyo porque en algún momento también estuve muy afectado por el miedo al éxito, accionamos y estamos constantemente accionando, siempre estamos haciendo, pero como un perro que se persigue el rabo, accionamos, pero autosaboteamos, entonces dañamos eso que estamos ejecutando. Y estamos tropezando y pisándonos, como se dice en el dicho popular, nos pisamos la manguera. Y vamos directo al grano. ¿Cómo identifico si yo tengo miedo al éxito? ¿Pendientes si cumples con alguna de estas características? Te sientes culpable si sientes éxito porque puedes comenzar a cuestionar si estás lo suficientemente facultado o preparado para lograr ese éxito en comparación con otras personas que sientes que a lo mejor lo merecen más. Evitas hablar de tus logros con otras personas. ¿Crees que no hablar de tus éxitos, de tus logros, es ser una persona humilde? ¿Sientes que no mereces disfrutar de ese éxito? Y ojo, cuidado, porque no me estoy refiriendo a disfrutar del éxito, de los aplausos, del reconocimiento. No, no, no. De disfrutar de ese éxito en, por ejemplo, tomarte unas vacaciones en la playa porque pues te lo mereces. Te estás dando un aplauso porque lograste cerrar un gran negocio, lograste una muy buena inversión, etcétera, etcétera. Y no te estás permitiendo disfrutar, irte a un restaurante e invertir en una buena comida o una buena ropa, un cambio de look, un spa, lo que fuera. Porque no, incluso quedarte en tu casa sin hacer nada, un fin de semana entero o una semana entera. ¿Por qué no? Porque tengo que seguir haciendo, tengo que seguir haciendo, 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 haciendo. No, no merezco el descanso, el aplauso, el apapache, el disfrute económico incluso de tener éxito. ¿Crees que si logras el éxito no lo vas a poder mantener? Tener éxito te va a generar conflictos con los demás, incluso conflictos de pareja. Se te va a acercar gente interesada que te va a querer solamente por tu éxito. Y además, ¿cuántos enemigos y gente envidiosa me voy a conseguir por todo este éxito? No, mejor me quedo tranquilito aquí, que nadie me odia. Cambios de humor totalmente inexplicables. A lo mejor es la persona más tranquila del mundo, pero al momento que asumes este rol de importancia, de responsabilidad, de éxito como actor, conseguiste ese personaje que tú tanto querías y te volviste vivo, te volviste una persona neurótica, te volviste una persona exigente, fastidiosa. Pero tú no eres así. ¿Qué te llevó a eso? Miedo al éxito. Y a la que le pongo toda la señal de alarma, la más complicada de todas, es posponer aquello que te va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque entras dentro del rango de la procrastinación. Te vas a justificar de por qué estás postergando eso que sabe que te lleva al éxito, que sabe que es aquello que amas, pero lo estás postergando por otra persona, por una relación, por un objetivo que realmente no es relevante. Y lo vas a justificar y eso te puede llevar muchos años de tu vida y mucho esfuerzo. ¿Pero por qué le tengo miedo al éxito, Gabo? ¿Quién me echó esta maldición? Pues te lo voy a contar en breves palabras, pero antes te voy a pedir un favorcito. Suscríbete, suscríbete, que no te cuesta ni un solo besito. Dale like, activa la campanita para que te estemos notificando de todos los videos que estoy subiendo, porque yo ahorita ya no le tengo miedo al éxito y quiero triunfar en mi canal de YouTube y que esta información le llegue a muchas personas. Así que suscríbete, que no te cuesta nada. Podríamos hablar de muchas razones por las cuales podemos tener miedo al éxito, pero en realidad todo eso se resume al concepto que tenemos de éxito. Y puede ser un concepto muy favorable desde el consciente, pero desde el inconsciente puede tener muchas connotaciones negativas de las cuales, evidentemente, no somos conscientes. Como ya les he explicado en otros videos, el consciente es el que me hace encender una cámara y hablar con ustedes sobre este tema, saber qué hora es, cómo estoy vestido, etc. Pero el subconsciente lleva toda esa información que yo llevo acumulando desde el momento que nací, incluso antes de nacer, hasta la fecha y que va quedando ahí grabado como cuando aprendiste a manejar bicicleta o aprendiste a conducir tu coche. Todas esas instrucciones quedan grabadas en el inconsciente y ya luego manejas bicicleta y manejas tu coche de forma automática, básicamente porque ya toda esa información está ahí, en el subconsciente. Entonces, justamente, tenemos instrucciones negativas sobre el éxito. Desde es mucha responsabilidad, esa gente pues tiene que estar... Uy, imagínate, tener millones de millones de millones en nuestra cuenta bancaria, ser los presidentes, los gerentes de una gran empresa. En mi caso como actor, ser un actor ganador de premios de Hollywood. Imagínate que no puedes salir ni a la calle a tomarte un café porque te reconocen la fama. ¡Qué fastidio! Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos mensajes inconscientes van quedando ahí en el cerebro y te van autosaboteando para que no llegues a ese punto. ¿Por qué? Porque tu inconsciente te quiere salvar de esa tragedia que es ser una persona millonaria, famosa, que logró todos sus sueños o lo que sea que tú definas como éxito. Bueno, ya, listo. Vamos a resolver este tema del miedo al éxito. Vamos a ponerte la vacuna, que está muy de moda, contra el miedo al éxito. Paso número uno. Toma conciencia que tienes miedo al éxito. Si te sientes identificado con algo de lo que yo te he dicho en este video, pues posiblemente tienes miedo al éxito. Una vez que lo identificas, entonces puedes tomar acción. Saber cuáles son esas instrucciones que te estás dando, que lo hacías de forma inconsciente y ahora llevarlo al consciente y no seguirte programando de esa forma. El saber que tienes miedo al éxito y que lo causa no es para culparte ni culpar a otras personas. Tampoco es para perdonar nada. Aquí no hay nadie que perdonar a nadie. No tienes la facultad de perdonar nada. Simplemente aceptar una condición y corregirla. That's it. Número dos. Justamente para corregir esta programación de miedo al éxito tenemos que redefinir la palabra éxito. Si la palabra éxito involucra un poco esta definición autoindulgente de que el éxito consiste en tener poquito pero ser feliz. Pero realmente en el fondo tú quieres vivir en un penthouse frente a la playa porque realmente eso te hace feliz. Aquí no estamos para juzgar si tiene que ver con la parte económica o no, pero eso te hace feliz. ¡Ve por ello! Número tres. Cambia tus creencias sobre la responsabilidad del éxito. Porque posiblemente piensas que vas a perder tu grupo de amigos o incluso vas a perder una pareja. Sí, a lo mejor pasa. Pero pregunta, ¿cuál es mi grupo de amigos actualmente? ¿Cómo es esta pareja que tengo actualmente? Porque a lo mejor estás involucrado en un grupo de personas que lo que son, son autodipulgentes. Son personas que se quejan del medio, que lo que viene es quejándose de que no lograron alcanzar sus sueños porque el mundo es muy injusto. Entonces prefiero sencillamente apartarme y no intentarlo o no lograrlo. Pregúntate realmente qué tipo de información está llegando a través de tu entorno y si eso realmente te va a llevar al éxito. ¿Realmente te importa perder a esas personas o por no perderlas? ¿O no tener tanta comunicación con estas personas que no te están llevando a eso que realmente quieres? Tú tienes la respuesta. Número cuatro. Experimenta. Experimenta. La vida es una constante de experimentación. Permítete llegar a ser exitoso y saber, como te lo dije en un mundo anterior, qué se siente. ¿Qué se siente estar en este lugar de la fama o en este lugar de un puesto de poder en tu empresa o de tener un buen ingreso económico y poder hacer el viaje que quieres o comprarte esa propiedad que tanto quieres o lo que tú definas como éxito, no sé, irte un año de safari en el África, whatever, lo que sea. Eso que tanto anhelas en el éxito, permítelo, permítelo. Y si estás ahí y al final no te satisface, no importa, no importa, lo viviste. Qué triste es simplemente vivir en la ilusión del poder haber sido. Y ahí voy al punto número cinco. Hagamos un ejercicio de gestal. Siéntate en tu casa y observa dos espacios de tu sala. En uno no hiciste eso que tanto querías porque tuviste miedo al éxito y en el otro lo lograste. ¿En cuál de los dos te sientes más cómodo? ¿En cuál de los dos realmente eres feliz? Esa va a ser tu gran respuesta. ¿Cómo te ves cuando seas una persona mayor? Cuando ya estés en tu tercera edad. Cuando entres en esa clasificación que llamamos ancianidad. ¿Cómo te sentirías mirando hacia atrás? ¿Una persona que experimentó, experimentó y fue e intentó sus sueños y logró algunos de ellos, todos o parte de ellos? ¿O una persona que se quedó en una posición cómoda y no se atrevió a arriesgarse? ¿En la que te sientes mejor? Ahí está la respuesta. Pero yo sé cuál va a ser. Bueno, mi gente, esto es el miedo al éxito. No es un mal de morirse. Si tú estás aquí en esta lista y te asustas porque tengo miedo al éxito, no te preocupes. Yo también lo he tenido. En algún momento recaigo en eso, pero ya estoy consciente y simplemente busco la forma de solucionarlo. Al igual como lo hice yo, lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Puede ser un miedo, un éxito fóbico rehabilitado como yo y lograr todas esas metas que ustedes tanto quieran. Y una de esas metas que estoy seguro que estás luchando, luchando, luchando por lograrla es darle like a este video. Suscribirte a mi canal para que sigas superándote y logrando todo el éxito que tú quieres en tu vida. Activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y compartirlo, compartirlo para que muchas personas también logren todo ese éxito que tanto quieres. Bueno, ustedes ya saben que si quieren alguna consulta conmigo de terapia gestal, análisis transaccional, eniatipos, etcétera, pues simplemente me tienen que escribir a mi privado en mis redes sociales, en mi Instagram, principalmente Gabo Figueira. Ahí pueden solicitar su cita online y con muchísimo gusto les voy a hacer su consulta. Y para los que no, pues simplemente nos vemos la próxima semana aquí en La Vida Según Cabo. ¡Gracias!